Derivado de un pleito, un hombre fue asesinado con arma blanca al interior de un domicilio de la colonia Eduardo Ruiz, en la ciudad de Morelia. Contactos allegados a las autoridades policiales comentaron que el presunto homicida quedó detenido. Lo anterior se registró durante las últimas horas de ayer domingo, en el citado y mueble ubicado en la calle Jerico, casi esquina con la vialidad Parque Nacional de Uruapan. Unas personas reportaron el hecho violento al número de emergencias 911. Luego arribaron policías municipales y paramédicos, quienes confirman el deceso del agraviado cuya identidad no fue expuesta, el teniente a 30 y 35 años de edad. Los uniformados locales acordonaron el área y aseguraron al individuo implicado en el caso, quien fue puesto a disposición de la instancia competente para que le determine su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó Párez 113, Luzma Cervantes.